Ahora viene la Reforma Constitucional, pero ya, la verdad, con lo que se logró ayer se nos alivianó la carga. Ya con lo de ayer podemos sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad, rescatar esta empresa pública y mantener el compromiso de no aumentar el precio de la luz. Fue por eso un triunfo. Hay quienes apostaban a favor de las empresas, lo que hubiese significado cancelar la posibilidad de controlar el precio de la luz. Si no se hubiese logrado lo de ayer, las empresas iban a aumentar el precio de la luz. Lo que está sucediendo en Europa, le acaba de avisar ayer el gobierno de Argelia, al gobierno de España, de que les va a aumentar el precio del gas y van a aumentar el precio de la luz de la luz, todavía más, porque ahí optaron por la privatización y nosotros, aunque se enojen los conservadores, tenemos que poner por delante el interés público, el interés de la nación y de manera muy respetuosa, pues hay de abogados a abogados. Hay abogados que…